... Se inauguró en el Museo de Nuestra Ciudad la muestra referida a los 100 años del Club Atlético Pellegrini. La institución Albirroja comenzó con los festejos por los 100 años de dicha institución. Allí estuvimos con las cámaras de Canal 10 en el Museo de Nuestra Ciudad, donde estuvieron presentes exdirigentes, exjugadores, jugadores actuales, simpatizantes y público en general. Esta muestra estará abierta al público en el Museo de Nuestra Ciudad todo el mes de junio, mes del centenario del Club Atlético Pellegrini. Durante la programación de Canal 10 en esta semana, vamos a estar reflejando en el microprograma dedicado a los 100 años del Club Atlético, los testimonios que recogimos en la noche de inauguración de la muestra en el Museo de Pellegrini. Buenas noches, ¿cómo hablan? Bueno, muy contento con la cooperatoria de vivir. Un año más que sensible para todos vosotros. Quiero darle la bienvenida, en nombre de la Comisión Ejecutiva del Club, a todos los que quieran participar en esta gran muestra. Y lo primero que quiero es agradecer al grupo de mujeres que hizo este gran trabajo que hoy estamos disfrutando. Que en la cabeza de Negrita Branca, que se puso a disposición enseguida, a todos los que nos muestran el recorrido de los 100 años que tenemos en el Club. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a dos ex-presidentes, un rey preferente de nuestro club para que tengan las palabras en esta fecha de la necesidad para todos vosotros. Y yo, muy bien, y un favorito. Gracias. Gracias. Señor presidente, Alejo Luri, miembro de la Comisión Ejecutiva y Comisión de Damas, autoridades presentes, socios, hinchas del discurso y públicos en general. Es un honor para mí inaugurar esta muestra de la historia del expreso Una gran alegría y festejar el cumpleaños número 100 de nuestra querida inclusión El club ha sido al lado de mi vida como una segunda casa Desde que llegué a Pellegrini en 1953, con 15 años, comencé a frecuentar la sede social Donde hice mis primeros amigos y pasaban fines de semana y ratos libres en la cantina En Mizubaytú, vistiendo colores rojo y blanco, jugué al fútbol para más represa Luego fui técnico en primera división y más tarde llegó el tiempo de trabajar por nuestro club Integrando comisiones y participando en las distintas actividades Siempre ha sido uno de los codo a codo con socios y amigos en voz de nuestra pasión Con los compañeros de comisiones y simpatizantes Logramos con gran esfuerzo realizar diversos proyectos Como por ejemplo la reconstrucción de la vieja cancha del fútbol Logro del cual nos sentimos muy luchosos Además tuve a mi lado a Susana Trabajando y colaborando con las damas del club Con mucha dedicación Y así juntos hicimos que el corazón de nuestras familias sea rojo y blanco Siempre vi la historia del club atlético Pelegrini en primera persona Y por eso siento bacana emoción Y hoy digo feliz cumpleaños de preso Felices 100 años Que llevo siempre en mi corazón Buenas noches a todos Yo no me traje nada de Cristo Así que voy a tratar de improvisar Muchas palabras de Pichón Un gran hincha del expreso de toda la vida Fue jugador, dirigente Fue vicepresidente mío cuando yo fui presidente Una persona extraordinaria en el sentido de cómo colaboró con todos los estamentos del club Y él dice que llegó a Pelegrini en el 53 Y desde esa época hasta no hace mucho Fuimos parte de casi todas las comisiones del club Lo mío fue distinto Yo soy de Pelegrini Y cuando yo era chico estaba en la escuela primaria Acá en la escuela número uno Nuestra salida con mis amigos Era el club El club atlético Jugamos todo atlético José María Torcha Los dos chicos de Calese Mi hermano Mario Garzón No, porque era de la campaña Pero también lo teníamos en el grupo Pero bueno, siempre íbamos a la cancha Para partidos Y bueno, así uno fue creciendo Fui creciendo Y ya después, bueno, cuando me estuve Quiera estudiar en Buenos Aires Ya era muy esporal Venga mis participaciones en el club como jugador Vestí la camiseta en el Expresso Con mucho orgullo y honor Todas las veces me tocó Jugar, ya sea en tercera o en primera, segunda Y fuimos acá Fui a la sal a la sal Jugar Trellomas Cuando estábamos todavía en la liga de trellomas Ya después Por mi profesión Me era imposible entrenarme Y Elegí directamente la actividad Deportiva Pelado Cuando yo estaba estudiando Venía a jugar algunos partidos Acá a Peregrini Y sobre todo en las vacaciones O sea, en Semana Santa O sea, cuando había un feriado largo Me acuerdo que fuimos un día también a Fortín Con Katy Santos De Tunturi Me acuerdo De Pichón, por supuesto De Gallego Pérez El Arquero El Ranulfo Y nos trajimos una copa de Jugaba Creo que hacía el de Obregada Fue toda una gran alegría para mí Participar de esos eventos Y bueno, ya como presidente En el año 84 Hasta el 90 Fueron tres periodos consecutivos Recibí muchísimo apoyo De la gente Se formó una comisión de dadas Extraordinaria Como trabajaba Y Chorra Caire Susana Vigil Susana Cerro La chica de Costanzo Mari Gastañaga Eva Caire Griselda La Mensa Bien, el patrimonio al lado seguramente Pero Trabajaron en la parte En toda la comisión directiva Sobre todo en los eventos Para la organización De las canastas Y bueno Cualquier Sobre todo las fiestas Los aniversarios que hacíamos Yo soy De cierto parte De este club Papá A mi hermano y a mí Nos hizo socio del club Allá por el año 64 Y bueno Ya después Seguimos siendo Parte de la institución Papá Papá llegó a ser vocal De una comisión Y yo fui parte De Cuando ya Ya había venido Para Peregrina Y para trabajar Ya había sido Parte de la subcomisión De fútbol Y la subcomisión De fútbol Pasé directamente A la presidencia Fue unos seis años Muy duros Acompañados Al trabajo Y pudimos Por supuesto Inmaclar la cancha Que jugábamos Los clubes Tanto 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 Jugábamos De boca La causa No tengo que ir a terminar Bueno Quiero saludar A la institución Y muchas gracias A la institución Y muchas gracias Por haberme invitado A decir unas palabras Y bueno Quiero seguir Formando parte De esta institución Mientras Mientras pueda Colaborar Como Digamos Como amigo Y como socio Así que Felicito A esta comisión Todo el trabajo Que está haciendo También Los anteriores Por supuesto Han Han contribuido A el agradecimiento Del club Y ojalá Que no se pare Nunca Este movimiento De esta gente Que está trabajando Para el agradecimiento Del club Les agradezco A todos La bienvenida De cierta parte De la institución Mis hijos También Son parte De la institución Algunos Como jugadores Otros Como simpatizantes Y bueno Vamos a seguir Colaborando Y ayudando Para que El club Mereza El lugar Que lo pensan Los fundadores Muchas gracias Bueno Buenas noches Gracias por estar Es muy fuerte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias De ser Dirigente Del año 2010 Como presidente Vicepresidente Muchos años Y la verdad Que Ser parte De esta comisión De los cien años Me lleva No podía haber hecho Esto Si Con el apoyo De toda Mi familia Con el apoyo De la Antena comisión De la gente Que formó parte Y que me acompañó Sobre todo Cuando fui presidente No es fácil La conducción De un club Cuando Por ahí Los recursos Son escasos Pero cuando Abunda Recurso humano La cosa Se hace Un poco más Llevar Es muy difícil Explicar La pasión Esa pasión Que me Inclocaron De chico En casa De hecho Si les veo Votos De mi abuelo De El abuelo Juan Mis padres Es muy difícil Explicar Así que Una vez más Muchas gracias Por acompañarnos Lo veo a Roberto Y Escucho lo que hicieron En la cancha En el año 85 En el año 87 Y La verdad que Toda esta gente Trabajó muchísimo Creo que Somos merecedores De haber Tenido Este grupo De gente Este grupo De De trabajadores Para poner El club En el lugar En el que hoy está Lo veo que Hicemos ya Tantas bien Como que Trabajamos Codo a codo Y Otras cosas Pudimos comprar La cancha De foque Con una idea De Guillermo No sé No lo veo a nadie Pero Creo que Solamente con la mirada Nos entendemos Porque Reconjunto Deja gente Y fan Y yo ya sé Cómo se mueve De que ir a hablar De conmigo Gente como esa De esos filantes Han hecho Que el club Entere el lugar Donde está Todos los jugadores Que han participado Y han pasado Por el club Hoy estaba hablando Con el Alberto Pérez Lo vi al Alberto Pérez Con quien tuvo el gusto De jugar En fin Todos Todas Las mujeres Que trabajaron Codo a codo Para el grito Hoy sea una realidad Así que Muchas gracias Empezamos a No necesitar Los próximos 100 años No se alejen Del club Aquí en ese club Necesitamos De gente Que nos dé idea Que Critique Nuestra Gestión Porque de eso Nos fortalecemos Y en definitiva El resultado No es más que Un club atlético Pedrini Muy grande Muchas gracias Por todo Y mucha suerte En el próximo Agradecimiento Y bueno Nosotros vamos a estar Recurriendo estos 100 años Con mucho trabajo Con mucho esfuerzo Y una de las apuestas Nuestras Es la gran muestra Que tiene montones Recuerdos De objetos Logrados Por mucha gente Que ha trabajado De mucho esfuerzo Por mucha gente Que por ahí No está formado En alguna foto En algún cuadro Y también queremos decirles Que esta muestra Es la estática Que nosotros Nos vamos A medida que no vayan Mezcanando cosas Vamos a seguir Luchiendo Porque vamos a estar Todo el mes de junio Con esta muestra Así que se sepa Que en parte Hay algún referente Pero nosotros vemos En todo lo que está acá Representado el trabajo De todo el mundo Que ha trabajado Noticias Y en esa institución Nosotros queremos Siempre honrar El esfuerzo Y el trabajo De Miramos Otro jugador Desde Doctor Ibi López A Unión Montes Ya veo Especial Representando Sobre lo que fue Un referente De nuestra institución A Dorón A Jorge Que ha sido Referentes Muy importantes Y quiero agradecerle También Especialmente A Elita Batista Elita Batista Fue una De las organizadoras También de este evento Que se reunió De Santa Rosa Para traer Todos Los recuerdos De su padre Y se puso A la amparo Que está a trabajar En esta En esta gran obra Que hicieron Todo el grupo De damas Agradecer A Cultura A Carolina Por la Pertisposición A Ito A Ale A Fernanda Y la hicimos Por el Cerernos El Humberto Este mes Para que podamos Exhibir Nuestros Queridos Recuerdos Y obsequios Que tenemos Descrito Así que Agradecerles A los Expresidentes Por sus Palabras Y bueno Y como decía El presidente En invitarlos A todos A que estemos Cerca A ellos Son años De fentejo Y de mucha Actividad Así que Los necesitamos A todos Para que Todo lo que propongamos Acá en adelante Salga De la mejor manera posible Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Noticias 10